si se fijan bien en esa foto lo que voy a hacer para que lo visualicen bien voy a aumentar el zoom total ya no está la presentación funcionando miren este agregado, este cascote no es un agregado, perdón es un cascote compactado estaba en esta parte yo lo levanté para la foto estas son semillas de coriandros, de cilantro se fijan acá en estas plándulas la energía que estaban gastando tratando de salir a la luz y no iban a poder y seguramente iban a terminar necrosando sus tejidos y muriendo esto tiene que ver con la preparación del suelo acá se fijan todas estas plándulas entre medio de los osterrones, los cascotes y aquí también podemos ver una problemática, un problema en la dosificación de las semillas miren acá la cantidad de plándulas que emergieron con los posteriores problemas de alta densidad esto con sembradoras, preparando mejor el terreno se puede mejorar y muchísimo miren acá la línea de siembra esto se llama siembra a chorrillo en la cresta del bordo esto es bordo, esto es surco por acá avanza el agua y por capilaridad llega la humedad a la cresta del bordo esto se hace en horticultura pero lo podremos trasladar fácilmente a un cantero floral por ejemplo entonces la preparación del terreno va a tener que ver con la calidad de ese suelo por lo general trabajando en los parques de la facu en la tecnicatura yo aprendí que no tenemos problemas de estructura por falta de materia orgánica porque por lo general son suelos que no son trabajados la fracción orgánica puede ser alta sacando algunos lugares donde hubo trabajos de albañilería o remoción de suelo de algún horizonte el problema que tenemos en esos parques es otro a ver alguno que ha trabajado intentando sembrar o haciendo una huerta en algún terreno abandonado ciudad o en algún parque ¿qué problema puede llegar a tener? la cantidad de malezas que hay ahí va, lo viste en el punto en esos terrenos tenemos el problema de las malezas sobre todo malezas del tipo gramíneas, perennes como puede ser el pasto hoy no me estaría saliendo el nombre el gramón, la gramilla entonces ahí tenemos otros problemas y a veces la fracción orgánica es tan elevada y la inorgánica tan baja que estas plántulas no tienen no tienen la forma de tomar nutrientes recordemos que las plantas no absorben con moléculas orgánicas sino moléculas inorgánicas entonces muchas veces hacemos una siembra o hacemos una huerta en un terreno de estos con alta cantidad de materia orgánica y primero tenemos el problema de las malezas y segundo logramos plantas de menor desarrollo cloróticas con muchos problemas hay un montón de cosas para decir de esto a lo que voy es mostrarles los extremos y las diferentes problemáticas de sembrar directo a campo pero fue una pregunta ¿hay algún método que no sea tan porque a ver vos me decís yo que medianamente un poco más de idea tengo hay muchos cultivadores que en el terreno antes de cultivar pasan químicos para justamente matar todas aquellas semientes que pueda haber en la tierra para poder tener una siembra y una cosecha muchísimo mejor ahora ¿hay alguna forma que no sea tan abruptiva para la tierra de hacer esto? bien lo que vos decís usar químicos se hace sobre todo en cultivos extensivos soja, maíz soja, maíz, trigo son barrichos químicos que se llaman utilizamos químicos, herbicidas para matar todas las malezas entonces podemos hacer una siembra muchas veces sin roturar el terreno lo que hacemos acá en esta foto que estamos viendo que es lo que hacen la mayoría de los horticultores o quinteros de la ciudad de Córdoba y de otros cinturones verdes de grandes ciudades es trabajo mecánico como sea si andes se pasan rastras parados en algunos sistemas entonces el control de maleza es mecánico, no químico y en otros establecimientos puede ser mecánico o sea, utilizando desde asadas, zapones o sea, elementos manuales a elementos tirados por un tractor y también pueden convivir con la aplicación de moléculas químicas de síntesis químicas para controlar malezas en mi caso particular yo tengo un desarrollo agroecológico entonces está limitado al máximo el uso de herbicidas de hecho ya hace dos años que no estoy utilizando ningún tipo de herbicida lo que siempre evalúo cuando ya, digamos, las papas queman o ya no hay otra forma de controlar es el uso de algún graminicida que son herbicidas específicos para el control de gramíneas porque aquel que ha trabajado en el campo o en alguna parcela o en alguna huerta sabe lo duro que es controlar por ejemplo con una asada, con una pala con un cuchillo la gramilla otras especies afines sí, sí, es una locura bien después del último si quieren hablamos de esto de mi emprendimiento les dejo ahí unos datos o lo podemos hablar en otro momento así no se hace tan largo que ya estoy un poquito pasado con el tiempo y ya terminamos miren chicos este problema que yo puedo tener en mi establecimiento después de una lluvia intensa se forman estas costras en el suelo ¿sí? se fijan estas plándulas ¿por dónde emergen? por las grietas del terreno acá se ve imposibilitado de germinar cualquier maleza ¿sí? acá está el ¿quién me dice cuál es el problema? ¿qué problema es este? está compactado el suelo aparte sí pero este blanco acá ¿qué se ve? ¿sal? no falta falta de material no es muy gracioso lo que voy a decir puede tener todos esos problemas que nombraron están siempre seguro pero este es un problema que muchas veces no se lo tienen en cuenta y en huertas en la ciudad puede ser un problema ¿aves? pájaros aves sí aves palomas son son enemigas número uno de la germinación a campo entonces a veces vamos a caminar y vemos que en determinada zona en determinada especie vemos manchones sin plantas ¿y qué pasó acá? ¿y alguna liebre? ¿algún pájaro? ¿ahora? sí se tipo todo Juan Pablo ahí pero bien digo pueden ser aves pueden ser liebres pueden ser perros que pasaron y rompieron acá tenemos menos control sobre la germinación de estas especies y cualquier agente extraño puede realizar un daño que puede concluir en la muerte de la plántula esto les puede ríe a un perro y ustedes tal vez se ríen pero si vamos a trabajar en un cantero floral en ciudad universitaria puede llegar a ser un problema y si la tierra está un poquito mullida y blanda tal vez hasta eligen dormir ahí de hecho a sus compañeros en años pasados cuando armaban los canteros florales les pasaba y se enojaban muchísimo con eso bueno otro problema que podemos tener acá cuando pasa esto hay toda una una alteración del ciclo del agua del ciclo de los nutrientes y bueno y vamos a tener muchos problemas ¿qué podríamos hacer a baja escala? hacer enmiendas orgánicas agregar compost pero no olvidemos que estábamos trabajando con un suelo con mucho volumen ¿sí? muchos metros cúbicos entonces si queremos mejorar un suelo con enmiendas vamos a necesitar aportar cuando digo enmiendas hablo de compost de fertilizantes entre comillas que mejoran la parte física del suelo entonces vamos a veces es impráctico manejar tanto volumen sobre todo en escalas mayores de producción otro daño que podemos tener ustedes acá no lo están viendo yo le voy a hacer un super zoom a esto miren acá esta hojita ¿la alcanzan a ver? sí, sí se ve eso es daño por trips son unos insectos muy pequeños que raspan los tejidos y en algunos momentos junto con otros insectos pueden producir la muerte de una plántula o de muchas plántulas y ahí estaríamos en un problema esto también si estamos a campo es difícil de controlar en un invernadero tal vez es un poquito más fácil porque manejamos las condiciones ambientales podemos manejar riegos podemos hacer alguna aplicación de algún producto de síntesis o de algún producto de origen biológico así que bueno tenemos como mayor control siempre cuando trabajamos en condiciones controladas bajo cubierta por toda esta problemática que el nombre y no sé si me estoy olvidando de algo podría ser el manejo del agua del riego lograr que el humedad llegue a estas pequeñas radículas y a estas porciones ínfimas de rizófera o sea la raíz apenas se está desarrollando y no tiene la capacidad de absorber mucha agua entonces hay que llegar con humedad con agua a estos lugares eso podría ser una complicación entonces por eso es que muchas veces se elige hacer plantines en almácigos bajo cubiertas en condiciones controladas y luego se llevan a campo ¿por qué? porque estas fases de germinación de establecimiento de formación de la plántula por lo general siempre son los periodos y los puntos críticos de una especie tanto floral o artícola o arbórea seguramente después pueden tener otros momentos críticos en su desarrollo pero esto este es crucial las malezas si las malezas compiten mucho se desarrollan rápido antes que la especie en cuestión también vamos a tener problemas entonces llevando plantines al campo a la superficie final de plantación nos ahorramos mucho de estos problemas porque ya la planta está preformada y ya no vamos a tener esta problemática sino que ya avanzamos con otra calidad de planta y podemos hacer otros manejos vamos a ver que acá le damos la distancia la equidistancia digamos entre plantas específica perfecta para cada especie entonces ya podemos manejar otras cuestiones si hacemos el trasplante como muestra esta foto después de una gran lluvia esta costra que se formó que antes era un problema en la siembra directa acá va a ser una ventaja porque va a evitar que se formen que se desarrollen mucho las malezas entonces ahí me ahorro un montón de químicos y de andar contaminando o gastando plata o incluso de hacer un control mecánico que cuesta horas hombres y también cuesta plata y cuesta tiempo que es el recurso más escaso que tenemos así bueno creo que ya estamos terminando esta es la última foto esto es del 2019 la última foto práctica manos a la obra ensuciarse las manos y era la forma como decía Claudia esta mañana de llevar los conocimientos teóricos a la práctica y de esa forma lograr el aprendizaje y era un aprendizaje colectivo también porque siempre está que salga un poquito más de una cosa de la otra así bueno esto va a depender mucho de ustedes chicos de cómo trabajan en su casa de lo que compartan entre sus compañeros y de eso seguramente ya deben tener algún grupo de whatsapp o algo así que ahí pueden compartir este tipo de información y conocimientos propios de cada uno que seguramente algunos pueden ser muy ricos bueno muchas gracias eso fue todo